La tierra ha soñado el pie Mi cantar se muerde en pano Cuando es para ti Mi cantar es una fantasía Mi cantar es una fantasía Mi cantar es una solaridad Mi cantar rectela Mi cantar refecta Mi cantar reficientia La tierra seguida Mi cantar refecta Mi cantar recte Mi cantar refecta La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!